En este nuevo vídeo de Candala os vamos a enseñar a preparar maderas para corte láser de diferentes colores. Además, os vamos a enseñar una técnica para darle efectos como fluorescente o como purpurina. Así que no os perdáis el vídeo porque este vídeo va a estar interesante. Vamos con ello. Bueno, vamos a lo primero. Vamos a partir de un MDF crudo. Lo ideal sería comprar los lacados, estos ya preparados, que vienen lacados y preparados. Pero claro, ¿qué pasa? Que no hay de todos los colores y además algunos se sube bastante el precio. Así que vamos a empezar con los diferentes métodos que uso yo para preparar la madera, para pintarla y los pros y los contras. El primer método es el spray. Simplemente lo que vamos a hacer a 20 centímetros lo vamos a ir pintando. ¿Qué tiene de malo este sistema? Primero los vapores. Yo aquí tengo varias máquinas, entre ellas impresoras, que ya he notado que con el vapor del spray, lo que hace es que se me ensucien los sensores y den fallos. Entonces, esto lo tengo yo vetado. Cuando uso el spray, cuando son piezas pequeñas o he hecho algo que se me ha rajado por algún lado o tiene algún desperfecto, lo que hago es esas piezas pequeñas pintarlas con spray. Este es el primer método que es el que menos aconsejo. El segundo método es este, pintura acrílica. Entonces, con un bote de pintura y un rodillo de espuma, simplemente lo que hacemos es pintar. Este es el método que más utilizo yo. Yo lo que cojo es varias planchas de madera y le doy una mano de pintura. Bueno, esto ya quedaría seco y los pros, pues que se impregna la madera y queda perfecto. El contra, pues que si se te mancha, que a veces pasa, que se mancha, pues lo bueno que tiene es que se puede limpiar, como sea acrílica, al secarse se limpia, pero a veces no sale. Entonces a veces se mancha y hay piezas que te las puede joder. Y aquí tengo yo maderas preparadas ya de diferentes colores. El siguiente método es una cartulina a color. Si queremos hacer los colores, en vez de estar pintando, le vamos a poner una cartulina a color. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos con ello. Lo que voy a usar yo aquí es spray adhesivo. Es lo que mejor me ha ido de momento. Contra mejor sea el spray, mejor. He probado muchos y este la verdad que va muy bien. Lo que vamos a hacer es rociamos lo que es nuestra madera con el spray. Y le damos también un poco ahí a nuestra cartulina. Vamos a esperar unos dos minutos para que se seque lo que se... bueno, un producto que lleva. Y ya lo vamos a pegar. Ya han pasado unos dos minutos. Simplemente lo colocamos y apretamos bien. Ya está apretado. Ya se quedaría... lo dejaría luego aquí con uno encima y ya se quedaría así. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente con un cúter le cortamos los bordes. Y una vez cortados los bordes ya estaría nuestra madera preparada para los cortes. Ahora con este mismo sistema lo que vamos a hacer es darle los efectos. Aquí tenemos tres cartulinas. La primera es... tenemos una de brillantina purpurina que hay varios colores. Tenemos varios colores. Luego podemos hacer efecto espejo. Y luego tenemos a la izquierda fluorescente. Así que tenemos estos efectos. Luego cualquier cartulina, si encontráis otros efectos, pues perfecto. Y vamos a prepararlo. Y por último, el vinilo que se pueden comprar en los bazares y eso. Hay que tener cuidado de que no tenga PVC para no meterlo en la máquina. Lo bueno que tiene, pues que tiene colores fijos, o sea, sólidos. Y luego tiene texturas. Tienes muchas texturas. Si vas a cualquier bazar y eso, lo puedes ver. Simplemente sería pegar sin burbujas y ya lo tendríamos preparados. Pero esto yo lo evitaría por el tema del corte láser. Si tenéis alguna idea más de cómo preparar estas maderas, pues decirlo para otros compañeros y haremos un vídeo. Un saludo a todos. ¡Gracias!